Estamos de vuelta en un nuevo video y el día de hoy estoy con el trío de locas que son los mejores jugadores de rugby que hay en el mundo ¿Campeón de qué? Bueno, sí, campeón de algo y hace muchos días me estaban diciendo que hicieran más retos en una cancha de fútbol con una pelota de fútbol, penaltis y todo eso pero el día de hoy vamos a subir el reto vamos a hacer el crossbar challenge con la pelota de rugby o de fútbol americano que es casi la misma maricada y todos sabemos que hay que pegarle al travesaño así que usted dice que cuántas veces le va a pegar de 5 intentos que tiene él le pega a 2, él no le pega a ninguna Pancho cuántas? 5 Yo le pego a 3 3, vamos a ver, yo no digo nada porque que habla no hace nada Bueno, aquí vamos Míralo, míralo como acercó mal la pelota eso es una loca ¡Ay, force! Vamos a darle una con la izquierda a ver qué pasa ¡Hay que le dar una con la izquierda! Miren pues eso Miren eso, miren, miren Esa zurda Yo pensé que era el palo de allá ¡Potente esa zurda! Mateo Así se alejan los perdedores con el culo caje Mateo, ¿qué le va a volver a pegar con la izquierda? No, gracias ¿Algo que decir antes de que la cague más? Mamá, usted es muy mala cocinera ¡Oh! ¡Oh! ¡Parse! 5 veces con esta zurda maravillosa Mateo, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Que le va a pegar 5 veces? Ni una Ni una Miren en la cara No tiene cara de Segundo intento de Pancho Lograr a pegarle Diga algo, Pancho ¡Gol! ¡Qué gol! Eso no vale, parceiro Yo creo que si jugamos a pegarle a ese palo ¡Achale con la mano ahí, Teo! Va, esos son los parceros Uno necesita ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Incidia, mira! Ahí tienen al de las 5 El que le iban a pegar 5 veces Pueden ver la calidad De parceros que tengo Empezando por este Este es el ritual Esto siempre lo hace antes de salir a la cancha Todos los días Matar o morir Solo de vikingos Se le volteó cuando estaba pasando por el palo Vale o no vale Pancho Me pegó El único que lleva una Vamos a ver tengo que hacer siquiera dos Para destrozar a estas locas Algo para decir mono Todos saben la calidad No necesito decir nada Ahí está la primera Cuidado Llegó a Rion ¿Qué es eso? ¡Muérete! 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 Con la mano ahí Teo ¡Qué tiros! Ahí viene ese balonés, ese balonés de Ramona. Ramona. Parado sincero. ¡No! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Nada! Eh, pero ya va el muy adelante. Depresa de mi mejor balón. ¿Qué? Pero hasta habrá sido un despegazo. De allá está la manchita. No, pues sí. ¡Eh! Ahí está. Le pega una vez. ¡Hay presión! La otra vez está haciendo su vistaje. Que esto es lo que le ayuda a pegar. Al travesar. ¡Eh, cierto! ¡No! Va Quintero por el desempate. ¡Ah! Estaban llorando que porque yo tengo guayos. Ahí le pega. Está relajado. Sí son los gladiadores. Los espartanos. Espartacus. ¡Vamos, Pancho! Segundo. ¡Ay, parcer! ¡Ah! Última oportunidad. Algo para decir antes de cagarla. No. ¿No? Vamos a morir acá. ¡Ah! Ganó la mona. ¡Ah! Bueno, entonces los perdedores se ponen allá para recibir un balón así. ¿Qué? Vale, pues, nenas. Vea, vea. Esa es la cara de los perdedores. ¿Por qué es el intento? Vea, si ustedes no van por la calle igualito. Es un perdedor. No sirve para nada. ¿Ustedes hay en otro acá? ¡No! ¿Qué? ¡Les da miedo, ve! Vaya con su amigo perdedorcito allá y se hacen los dos juntos. Yo no creo que les pegue. ¿Usted qué dice? No. ¡Vamos, Quinter! ¡Voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, marica! ¡Uy, marica! ¡Uy! ¡Es que está más malo que los otros! ¡El en la cara, en la cara duro! ¡Por el ave Quintero se salvaron! ¡Ay, mira, mira! Está fumigado. ¿Se quedan así? Sí, así. Pero no puede saltar No mire pa atras No es que Pancho mira pa atras No prendirá Ey 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 Se están recogiendo Hombre, pega a mi Ay, chacale pues La ambición copó el vaso Ganamos también, ganamos Ganamos Aquí pueden ver Este par de locas Venga, venga Pancho Mira Pancho Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!